La verdad que, como bien decía, el arranque con el puro controlado fue muy bueno el nivel, la verdad que me sorprendió, tanto en el puro controlado como en el pedri, el nivel y la moderación en el tamaño, esa precocidad en la masa muscular y esa calidad de expresión tanto en el macho como en la hembra, creo que fue sorprendente y bueno, también se marcó mucho en el final de la jura como la competencia y la calidad de los toros que llegaron a la gran final fue muy parejo y bueno, es suspetivo, la decisión era mía, pero creo que todos podían elegir entre esos toros porque la verdad que son todos muy útiles, de muy buena calidad carnicera y bueno, creo que son todos para el sistema que hoy la Argentina está buscando, un novillo de exportación, un novillo que se termine en los 480, 500 kilos o un poquito menos, pero bueno, es el tamaño y la precocidad que hay que ir buscando. Decías que es la primera vez que te toca venir acá, ¿te sorprendió la muestra, la calidad de la exposición, de los animales que llegan? La verdad que me sorprendió, era la primera vez que pisaba el circuito Pampiano siendo jurado y la verdad que fue sorprendente. La verdad que tanto el trato como la calidad de animales que se vio acá no hay nada que envidiar y creo que eso demuestra lo muy bien que está el Angus a nivel del país.